Terminó el invierno y ya no podemos ocultar más el exceso de peso. Se acercan las fiestas de fin de año y quieres verte sorprendente. Cosmopiel y Disfruta te regalan anticipadamente tu regalo de fin de año para que llegues al verano con tu figura ideal. Por la compra de cualquiera de nuestros paquetes, te regalamos vales de 10, 50, 100 y muchos más dólares. Baja de peso comiendo rico y sano con nuestra dieta. Te la llevamos hasta donde estés. Te controlamos con nuestra nutricionista. Con un menú tan variado que no repites un solo plato en todo el mes. Gracias a nuestros extraordinarios tratamientos corporales, puedes olvidarte de la desagradable celulitis, flacidez, gordura localizada y hasta de las estrías. Y para ti que no tienes tiempo de nada, no hay excusas que valga para no verte bien. Puedes tener un rostro joven y radiante con nuestros tratamientos faciales instantáneos. Que con una sola visita, obtienes un rostro nuevo. Pensamos en tu economía, por eso queremos regalarte los tratamientos no solo con los mejores resultados del mercado, sino que con los mejores precios. Con Cosmo Piel y Disfruta, tu figura ideal garantizada. Por cualquiera de los tratamientos que solicites, no te olvides de reclamar tus vales de regalo. Y además, te regalamos sesiones de Zumba para que reafirmes tu cuerpo divirtiéndote. ¡Gracias!